Música Muy bien amigos, partita en Lesble Buriby, partita de rank legendaria con el pintor, vamos a ver que tal nos va Y es algo raro porque siempre, de los siempres, cuando yo juego rank nunca me toca un rescatista Nunca, tengo que ser siempre yo el rescatista Sí, bueno, ¿quién tiene agua? Ay, pensé que vine para acá, me asusté Sustos que dan gusto Y pues eso, tengo este skin, que está chévere, está con la barbite Este, entonces, no sé, me molesta porque no sé quién vaya a ir a rescatar Creo que tengo que ir yo, yo ni siquiera tengo la build de rescatista Pero bueno, vamos a ver que tal nos va Muy bien, máquina afuera, la barba lo está haciendo muy bien La verdad, las cosas como son Ya aguanto 60 segundos, me pregunto que con tercera Tengo curiosidad Ok, es un violinista ¿Por qué no se recarga la pintura? Eh, ¿por qué no se recarga la pintura? Nice Le tanqueé un golpe y la sigue ofreciendo a ella Así que estuvo bien, eh, estuvo bien Además ya tengo su retrato Bien dicho, Arturo Claro que si tú demuestra quién manda No, 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 yo me refería a que viniera la barba y no a que viniera el Hunter Menos, tú estás pendejo, ¿ok, hijo? Le tanqueé un alimento ¿Cómo supongo que estaba ahí? No sé El explorer lo va a salvar Rápido Nice Ahora si pueden salvarme a mí, mejor No sé cómo supongo que estaba ahí, sinceramente Pero bueno Esa es la máquina para ahí Uy, casi Uy, casi Buena Qué agradable sujeto Ok, cambio de adjetivo ¿Qué le pasa a ese estúpido? Me olvidé cambiar esta para correr Vámonos Creo que es mejor que me quite esto Ok, ábrelo tú Yo te protejo Vamos Vamos Tú puedes Tú puedes Yay Bien Pues partidita Se la refó la barma Se la refó la barma Muy bien GG Vamos por otra partidita Muy bien amigos Partidita de la TzaiBi Vamos a ver qué tal nos va Con el painter Que hace mucho que no se acaba este tipo No sé qué voy a hacer Ojalá que no se anguche Ojalá que no se anguche Pero bueno Vamos a ver qué tal nos va Ok, está cerca de aquí ¿Qué es? Por un demonio Lo que faltaba Otro Antonio Qué habilidad señor Quédate quieto ahí Nos vamos Vamos a romper esto Vamos a tirar esto Perdón Ah, ese me dio Ah, tiene patroler Este es el fin de Sí, el perezoto Ah Ah, patroler no me hizo No me dejó que me Que terminara de mover Pobre cosita fea No sabía que tenía patroler F Quise saltar Pero no me dejó No me dio tiempo Ok, tal vez esta partida La perdemos por mi culpa Pues sí, wey No mames Tú puedes mercenario No tengo mitad Porque es lo que un hombre hace Tanqueme Bueno, lo intentamos Ay, es muy bueno Con las cuerdas Ya basta Freezer No me gusta No me gusta No me gusta No me gusta No creo que me vayan a venir a salvarme. Ok, sí, bien. Por favor, sálvame. Prometo usar mis pinturas. Ok... En vez de venir a salvarme va por el... Qué triste. Yo qué chingado, soy pintado, ¿o qué? Pero bueno, es lo que hay. Ya no me queda nada porque viví. ¡No! ¡No lo hagas! ¡No vale la pena! Demasiado tarde, Tulio. Me columpiaré aquí por meses y años hasta morir de aburrimiento. Eng potential. N duft одно cá Lele-lele-le-lele-lele, je meか Hashem les! Duft un nubeX sul y as tu levales! D Hache el plafo, tu me creas! De nada no, creas! Y ni les vaaz! Jál, si me fieuse! D Hache el plafo, hombre, sí, pate improve la velocidad! En vez de venir a FINRALE a tu Salem, yo me cuí. La Scorpio, tu me creas! Telleme que customer, creas! D Alright, Dios te reú baby! D Y 아이�, a la Star, ¡Gracias!